Música 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 Para allá y para allá. Ciencias son mis pecados que convertimos en las notas de una canción. Acompañada de mi guitarra, un ser de esa invitación. A las que vengo un texto de allá, un sexo sin oficio, música del cielo. Un ser de las frases, un ser de una ciudadana. Un consuelo de acá, el sistema físico, música del cielo. Un ser de las frases, un ser de una ciudad. A las que vengo un texto de allá, un ser de una ciudadana. A las que vengo un texto de allá, me voy a presentar a mis amigos. A los amigos que estoy tocando, ellos son amigos míos. Porque los amigos son una parte muy importante en la vida de los niños, en la vida de todos los niños. Ellos también son una parte muy importante en mi vida. Me ha acompañado a su miedo. Yo les presento en las congas a un locro, un bacano. Él se llama David. Vamos a gritar todos por David. Vamos a gritar David a la una, la dos, tres. Vamos a gritar todos con la I, con la E. Ese tipo es una muy buena persona, con unos muy buenos valores. Es una muy buena persona. Se llama Juan David, pero le decimos Moncho. ¿Cómo? Moncho. Entonces vamos a gritar Moncho. A la una, a la dos, a las tres. ¡Moncho! Ese instrumento le llaman el barro. Él es un amigo mío desde hace mucho tiempo, desde donde yo estudiaba. Amigo del alma, sí, porque se sabe secretos míos y todo. Un excelente persona de una muy buena familia. Se lo recomiendo. Debería ser amigo. Ahí va el barro del tambor. Espera que él se va a tocar. Se lo recomiendo. De nuevo, con una buena familia. Él se llama... Él se llama Carlos. Se llama a gritar todos Carlos. A la una, a las dos, a las tres. ¡Carlos! 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 Ustedes comenzaron con el hermanito. ¿Ustedes tienen que el hermanito? Delante de las manos, ¿qué tienen el hermanito? Hermanita, también se vale. Hermanito y hermanito. Yo tengo un hermanito que quiero mucho. Gracias. Yo también, uno tiene que querer mucho a los hermanitos, porque los hermanitos son una parte muy importante en la familia. Yo quiero mucho a mi hermanito y él toca batería conmigo. Es él. Es él se llama Miguel. Entonces vamos a gritar Miguel. A la una, a las dos, a las tres. ¡NIGUEL! Otro puntito para atrás, otro puntito para atrás, para yo poder recuperar esas vainas, estos motociclos. ¡Oh, atrás! ¡Uno, dos! La gente que está atrás, se mueve y va para adelante, va a caerle, va a escupar. Venga, venga, nosotros nos mordemos y nos mordemos en un espacito. Yo me llamo Juan Esteban Arana, soy el encargado de las voces y la guitarra en el Zaguán. Soy de ustedes, soy de ustedes. Muchísimas gracias por soñársela con nosotros. ¡Uh! Siete son las voces que al escondido se te las besos en tu alba, en tu cuarto. Ahí en la cocina y en la sala, hasta en las esquinas, en el baño y en el congorde. Mejor dicho, pues ya voy por vos a la tierra. Tienes punto y sobre allá, en el último fin, en la cerca del cielo. Tienes tolla su casa, se muestra que no hay más guía. Tienes punto y sobre allá, en el último fin, en la cerca del cielo. Tienes tolla su casa, se muestra que no hay más guía. Ay, ay, voy a poder rompullar Ay, ay, ganas a ser rompullar que yo quiero Quédate contigo en tu acto que yo quiero Para que me abren en tu calor A la cero, junto a el sol de allá En el sexto piso más cerca del cielo Para que me abren en tu casa En el cielo en la oscuridad A la cero, junto a el sol de allá En el sexto piso más cerca del cielo Señor, junto a el sol de allá Y ya, voy a poder rompullar Ay, ay, voy a poder rompullar Ay, ay, ganas a ser rompullar Ay, ay, ganas a ser rompullar